El vapeo, o lo que más llamado es fumar vapor, realmente es inhalar unas esencias de aceites, o también lo que se llama vapeo, que es calentar tabaco, no haciendo una combustión plena e inhalar este vapor. Uno puede pensar que ese vapor no es nocivo para la salud, pero todo lo que inhalamos, humo de tabaco, humo de coches, humo de leña, humo de una fábrica, o los vapores de los aceites del vapeo o del tabaco calentado, de hecho, entran todos al sistema pulmonar. Y todo producen daños pulmonares. Cosa distinta es que cada uno produzca daños distintos, pero todos van a producir un daño en el pulmón. El peligro que tiene es, primero, que no tiene ningún tipo de control. No sabíamos mucho hasta ahora, pero desafortunadamente se están produciendo muertes, en este momento, por vapear. Ya hay registradas varias muertes en Estados Unidos con causa en el vapeo. De hecho, el gobierno norteamericano se está planteando la prohibición del vapeo porque está produciendo fibrosis pulmonares y patrones que realmente no sabemos que nos pueden deparar en un futuro. Sin duda, yo creo que vapear perjudica a la salud. Lo más dramático es que a día de hoy no podemos predecir en qué magnitud y de qué manera va a perjudicar a la salud. Ya hemos dicho que ya se han producido muertes por vapear. Se están vapeando incluso sustancias que son ilegales y no sabemos qué impacto va a tener en la generación de tumores. Seguramente van a ser tumores distintos a los que están generados por el tabaco y vamos a enfrentarnos a una nueva realidad que es posible que de inicio no sepamos cómo afrontar. Lo más seguro es hacer una vida sana. Lo más seguro es no fumar. No hay ningún tabaco bueno. Pueden tener distintas potencias, pueden generar tumores en distintos sitios, de distintas estirpes, pero al fin del día van a generar un problema de salud por un hábito social. Y esto creo que es algo que debemos la comunidad médica explicar y tratar de evitar y enseñar a que los pacientes, o la población, perdón, en general, de hecho, no empiece con estos hábitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!